Casa de San Martín de Porres Por fuera esta casa parece una casona republicana del siglo XIX. Imposible que aquí haya nacido San Martín de Porres. Pero es cierto, aquí nació el santo canonizado en 1962. Pero no específicamente en esta, sino en otra que estaba en el mismo lugar. Darse cuenta de este detalle es entender el proceso que han sufrido todos los inmuebles en el centro histórico. Cambios estilísticos, reconstrucciones, particiones y hasta demoliciones. En este proceso han tenido que ver tanto propietarios y alcaldes como terremotos e incendios. Esta casa no es ajena a ello, pero lo que ha sucedido muchas veces es que la traza de la casa original se mantiene a través del tiempo. Así ha sido aquí también. Nació aquí en 1579, ingresó al convento de Santo Domingo en 1594 y fue contemporáneo de San Juan Macías y Santa Rosa de Lima a quienes conocía. Sus milagros y leyendas son varios. En el segundo patio de esta casa se encuentra la capilla de oración en donde se dice Nació el Santo. Hoy esta casa cumple una función por la que Fray Martín estaría orgulloso. Es una casa hogar fundada en 1959 que brinda ayuda social a los más necesitados. Aquí no solo está el lugar sagrado que recuerda el origen del santo, sino que su obra permanece en la comunidad de la caridad y la empatía con los que más lo necesitan. Un hermoso patrimonio con más valor aún. Casa de San Martín de Porres, nuestra Lima del Bicentenario.